Mar adentro me voy No sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos Que yo sé que ese amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos Una vez marina, vuela, vuela, guía mi camino Una vez marina, vuela, vuela, guía mi camino Ya aquí me encontré, una bella sirena Ya aquí me encontré, una bella sirena Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Qué chévere, qué chévere, qué chévere mamá Qué chévere, qué chévere papá Gracias.